Hola chicos, estamos aquí de vuelta con el Ruiner Factory 4 Special. Acordaos que una ardiña nos ha robado un accesorio de 20. Ah, mírala. Voy a intentar recuperarlo. En el anterior vídeo descubrimos la verdad de los guardianes. Lo digo porque si queréis estar al tanto de un punto importante en la historia... No, no, no. Echadle un vistazo. Y este es el que se ha hecho. Aquí está. Tiene una de las cosas que se pueden hacer. ¿Puedo hacer un saludo? Por eso no hay que hacer un saludo. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! No hay que hacer un saludo, pero no hay que hacer un saludo. Ah, no sé dónde es. Es la zona de los gigantes. ¿Y esto de aquí? ¡Oh, esmeraldas! Es que como está más oscuro. Parecía que era como una especie de mineral amarillo. ¿Veis lo que os digo? Son seres gigantes. Voy a acabar primero con la puerta porque si no... Si elimino a algunos, luego van a ir apareciendo más. ¿Esto es pólvora? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¿Es un lugar muy raro? La primera vez que me pasa que no tengo sitio para algo. ¿Eso es un fragmento de la... de la piedra? ¿En serio estás omitiendo? ¡Oh! ¡Cristales de viento! A ver, esperaos. Como que voy a dejar aquí cristales de viento, lo tienen claro. ¡Eso es un fragmento de la piedra! ¡Eso es un fragmento de la piedra! ¿Colará? ¡Oh! ¡Ataca, Keira, ataca! ¡Espera! Eso es una abeja Bien Lo digo porque esto debería producirme miel, ¿no? La voy a enviar a casa Ah, mirad, precisamente Miel Empezando Me ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De nada? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No tengo sitio para nada! ¡Has buscado el bosque! Vale, esta parte de aquí era... Aquí es donde nos enfrentamos al jefe... Bueno, al primer jefe, Amber. ¡A por él! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Toma, se ha llenado de runas. Mira que fantasma más majo. Díselo a ella. Dile todo lo que has visto aquí. Gracias. ¡Oye! ¿Dog? ¿Dónde está? ¡Chi! ¡Ah! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Tac! Venga, dilo. Ella mató a todos los demás. Incluyendo a mi padre. ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hm? ¡La gran mayoría de personas en casa han llegado a una ciudad... ...Vamos a que las personas vivan en el pueblo perdidos. ...¿Puedes? ¡Hah! ¡Haja! 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 Buenas tardes de comer, ¿no? Dame otro de arma Y uno de accesorio Buenas tardes de comer, ¿no? Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí En el próximo vamos a investigar Las ruinas del agua, que me parece que por ahí Había también otra de esas piedras Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Encantadaos en mi canal Gracias por ver el video